de la diáspora que siempre está con nosotros y exhortarle que nos contacten por el canal 77 de Claro, 77 de Aster, y por todas nuestras redes sociales, igual por el canal 34 en las demás plataformas de cable. Importantísimo que usted conecte con nosotros. Estamos por todos lados, señores. Ya estamos transmitiendo en vivo en TikTok, estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar del mundo, puede sintonizar Transbastidores para que te des cuenta de todo lo que está. Justamente Transbastidores en República Dominicana y el mundo. Sí, Ingrid. Manuel, buenos días. Buenos días, Ingrid, buenos días. Y así como tú dices, la diáspora que siempre está en sintonía con nosotros, le queremos mandar un saludo a Dumas Pavel, allá en Carolina del Norte, en Goldsboro, allá en el restaurante Brisas, él y su familia. en Miami le queremos mandar saludo a Gary Batista y su familia. Y en New Jersey le queremos mandar saludo también a Anderson Elías y su familia. Importante, la familia Abreo desde México, en Mérida, siempre está en sintonía con Transbastidores. La gente de Puerto Rico, señores, la alcaldesa de Puerto Rico nos agradeció el comentario que le hiciéramos la semana pasada. Señores, recuérdese que en Transbastidores, pero usted se entera de todo lo que está pasando en el mundo con lo que tiene que ver con la política. Aquí vamos a hablar directamente.